¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? Aquí que se le ponchó una llanta, pero no sabe cómo. Pues déjenles ayudo. A ver, dale. General, no hay herramienta, pero ahorita se arma por estos cigarritos. A ver, inténtalo. ¿Sabes qué? Estaba bien todo el día de reparación. ¿Cómo? ¿Tienes refacción? No sé, debe estar en la cajuela, yo creo. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No trae llanta, ¿eh? ¿Cómo que nada? Ay, no, no lo trae. A ver, tranquila. Chema, lánzate al rancho. Creo que ahí hay una que le puede quedar a la cara. Tranquila, ¿sí? Tranquila, este, yo solo quería ayudar a tu mamá. Déjale el trabajo, ¿eh? ¿Estás viendo hoy? Ey, estoy tirando aceite. A ver, ahorita. Está tirando aceite. Ay, no, 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 no. No va a llegar muy lejos. Ay, no, ¿y no puede hacer nada? Pues ahí se le puede poner un arreglito. Pues a ver si llega. No, sí, no, no. Está difícil. Mi mamá está muy mal. Ey, te dije que la dejara sin paz. A ver, tranquila. Le voy a dar agua. ¿Ves que está desigratada? ¿Qué pasó? Mi amor, ¿dónde estamos? Se les quedó el carro, señora. Se les quedó el carro, pero ahorita ya se van. Muchas gracias, pero déjala sola, ¿sí? Por favor. Ahorita ya nos vamos, mami. Tranquila, mami. Señorita, ya quedó. Ay, muchísimas gracias. No, no, no. No, no, no son trescientos pesos, señorita. Pero me dijeron trescientos. Sí, eso era para cambiarle la llanta, pero... Aquí mi chalán trajo una llanta desde el rancho. Son mil. Más trescientos por hacerle lo de la parchada del aceite. Está bien. Más doscientos. Está bien, yo se los traigo. En mi bolsa tengo más. Ay. Ay, no, ¿dónde está el dinero? Mamá, mamá, ¿dónde está el dinero? ¿Qué pasó, eh? No, no está el dinero. Aquí estaba. ¿Cómo crees el dinero? Aquí estaba. ¿Qué? ¿Sabes qué, chalán? Va para atrás. Quítale la llanta y quítale el parche. Vámonos. Ay, no, 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 por favor. Se los juro que se los traigo, pero tengo que llevar a mi mamá al hospital. Por favor. ¿Qué bien, señorita? Pues sí, no puedes pagar, ¿qué? Solo tengo besito ahorita, pero se los puedo dar. No alcanza. No alcanza. A lo mejor podríamos entendernos. El pago de otra manera, ¿no? A los de suerte, primor. Sí. No, no, por favor. Yo y mamá y regreso con el dinero. Ya, acompáñame. ¿Por acá? Dame tu identificación y tu celular. Y yo me encargo de que no te haga nada. Sí. Mucho gusto. Ya tengo tu identificación y tu dirección y todos tus contactos. Si mañana no vienes aquí a la misma hora con 50 mil pesos en efectivo, me voy a cargar de ir por ti y por toda la gente que quieres. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. Ahora vete. Adiós. Miren. Ay, muy bien. Muy, muy bien. ¿Esto de dónde lo conseguiste? Lo trae a la señora en su bolsa. Muy bien. ¿Y de cuánto nos toca? ¿Qué será? ¿300? No, 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 no. Se lo merecen. ¿500 cada uno? Pero te dijiste que nos tocaría más, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Sí, 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 pero yo soy el jefe. No, no, no. ¿Cómo que fue por el jefe? Estuvo, ¿no? ¿Y qué es el trabajo que hicimos? ¿Por qué? ¿Eh? Un par de güeyes podría hacer lo mismo. No. Así es que si quieren su parte, vengan mañana, aquí a la misma hora. Pero si no, también eso me lo quebró. No va a venir. Esa es impaciente. Estas princesitas apenas las sacas de su castillo. Se espantan. ¿Y si llamó la policía? Bueno, Jack. Si quieres te puedes regresar a tu casa o te puedes quedar aquí a pensar qué vas a hacer con todo el dinero que te vas a meter. ¿Ya? O poner un locker. Ponete una bolsa de limones y te chingas los limones en lugar de ponerte a hacer limón. No. Les dije. Hola, princesita. Trajiste nuestro dinero. No les voy a dar el dinero. Ya. Ya. Te voy a dar la última oportunidad de que me digas dónde está el dinero. Les voy a dar una oportunidad a todos. A por favor. Gracias. Gracias. Bueno, yo te voy a dar la última oportunidad de que me digas dónde está el dinero. Me van a regresar mi celular, mi identificación y el dinero que le robaron a mi mamá. Está buena la oferta, ¿no? No va a haber dinero, entonces yo creo que hoy me voy a divertir mucho con tu mamá. Suelta, primo. Manos arriba, cabrones. Vamos arriba. Arriba, chico. ¿Con quién se metieron? Mira, brother, ya mejor subete a tu carro y regresa. No hay problema con ustedes. Nadie toca a mi familia. ¡Cállate! Cuida bien tus palabras. Porque podrían ser sus últimas. Cierra los ojos. Espera, hijo. A ver, estoy para allá, mamá. Tú no eres como ellos. No te conviertas en uno de ellos, por favor. Tienes razón. No se preocupe. Lo voy a llevar a declarar. Reconézcanlo. ¿Son ellos? Sí. Sí, pero ya vámonos. Vá, dice, para la casa. Ahorita los alcanzo. Para la casa. Ahorita voy. Sí. Dame las cosas de mi hermana. ¡Dámela! Les tengo dos noticias. Una buena y una mala. La buena es que me las voy a llevar detenidos. La mala es que solo reporté a uno de ustedes. Así es que dos de ustedes no correrán con la misma suerte. A mí también me gustan los jueguitos. Así es que me van diciendo quién es el líder ahora mismo. Ah, sí. Se van a ir a la tumba con su lealtad. No, 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 no. ¡Órale! Eres todo lo que está mal en este país. Gente como yo que trabaja todo el día para cuidar de su familia. Y por escorias como tú, destruyen todo ese esfuerzo. Pero hasta aquí llegaste. Vamos a la cabeza. Vamos a pasar un buen tiempo encerrado. 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 Gracias por ver el video